Tauflang 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 10 segundos Juega Eso Ahí partió En aún 3D Me voy a subir Tauflang Ahí se ve bien Lucera Oye que Se nos gustó Ya eh Pero deja meterme a la A Dulceso Ya me estoy Ya me voy a conectar Bien metal es que Yo soy noob para hablar Yo hablo Lucera no Por eso la gente me Es lo que hay Cariño Si Lo voy a postear al tiro Primer lado Primer lado recién Ya me conecta a la TV Metal nos están escuchando Habla como Como la gente No se voy a intentarlo Tenemos 12 personas mirándome Tauflang Me lo poteo Me siento como el pico Ma vamos a ser spam Por el lanche, por el lanche Si cuesta tu ane no eh? Puta se me quede arruinarte Pero wey eh, y te cuida No, no he empezado, no he empezado todavía Cuidado antes de extrolar y de acusar que ando eh Si son los mismos que estamos Nosotros no nos vamos a cortar, si lo cortamos le pegamos el joddy Buena bienvenido chicos Estamos aquí con Kahn, Rocky, Poguero Bastado, Pancho La dimisión oficial de Iniciar, son ladies por Liga Oye, oye, somos hartos, ¿entendés? Sí, somos hartos, pero eso... ...que me acordaron... ...porque justo está iniciando el juego Si me escucho medio mal es porque... ...llegué a las 2 de la tarde en la U ...llegué dormido ...así que me van a perdonar Si me escucho más agir de otras veces ...a que estamos en live o no Sí, me decían poniendo así Mientras le bajo un poco... ...está un poco corta la TV gracias a Game Station ...puedo ganar nuestra TV... ...leyedisima ...porque las chicas son ladies ...no sé si están en live ...están probando jugos ...si no sé... ...el volumen al CS ...o subirle el volumen al TS... ...al CS que le va a tener el volumen ...porque no escucho nada ...estos no... ...y por aquí tenemos 3 ...puedo ganar... ...y si los que están adentro pueden hablar por mientras ...puedo bajarle el volumen al... ...al CS ...no sé... ...ya, muy bien ...ya, muy bien ...sí, perfecto ...ya, si los estoy mandando ya tenemos 27 personas... ...bueno, qué rico, hola ...dime ...no, tío ...no, tío ...no, nunca me he metido a editar eso ...tiendo el volumen a todos los que están... ...pancho, está pancho, está ricardo, está chure... ...está la titu de this girl ...parece que ya partieron ...el partido ya comenzó, tío ...ya, voté, ¿verdad? ...la ronda de strong lady, ya ...no, no, no, no voy a jugar ...oh... ...es muy mala para hacer ...no, no, vos falta ...jajaja, ahora vamos a ganar igual ...no... ...la cara le va guaniando, como siempre ...ya responde la titu bajo eso ...ya responde la titu bajo eso ...ya responde la titu bajo eso ...titu ...ay, se me queda medio pegado ...la media respuesta, se me queda pegado ...y, se me pega el TS ...la escucho doble ...no, no van a ganar, Carla, ¿sigue soñando, porfa? ...podríamos hacer una apuesta ...hagamos una apuesta ...hagamos una apuesta, ¿no? ...hagan una apuesta y hacemos una apuesta ...de blanda de blanda de blanda, ya ...tenemos 30 personas ... dispara ...no, vamos, vamos ...no, vamos ...no, vamos ...no, vamos ...no, vamos ...es que es un frente ...hmm ...compa ...compa ...cucho mi voz hermosa ...cucho mi voz hermosa ...cu también el micrófono ...jejeje ...cucho mi hermosa voz nuevamente Joder, mientras estamos en el late de StonLadies Oye, esta muy corta la leve ¿De quién es la tele? La tito le dio miedo, que la bata le voy a hablar por eso No, no, ahí se ven mucho ¿Lo ven, chicos? Sigue en la tele tu, porque esta muy recortadisimo No, son... Si no me equivoco, los que están transmitiendo son los de SKGC ¿La idea? A ver Cuidado cortaisimo, veo como cada 12 segundos, no se por decir Bueno, es que obviamente aquí está cubriendo el fondo de plato Mientras la chica de izquierda quiere ingresar en Cala La bomba está en el piso Bueno, aquí es lo que hace la chica de Izzy Girl Están esperando, Nato también está esperando en Cala Por la parte de StonLadies hay 4 en escala hay 4 en escala correcto mientras Layla esta esperando en el seco para ver si puede ser para ver si puede ser pero rápidamente mata a Danita y Digel mata y estoy muy ligueado porque la tele la gala que te la paso por internet que te la paso por internet bueno es el tercer round para Stroll Ladies ¿está bien Steve Funky? seguramente seguramente Stroll Ladies promete mucho que hace 10 gear para ganar o empatar este partido luego que rápidamente ingresan por Kala Digel los 5 Wach Kala como se dice luego que rápidamente va a lograr matar a Lila logró vengar a su compañera que estaba en el área y planta en la bomba que rápidamente no logra hacer de Digel Kala Digel Kala Digel va a morir y es el cuarto round cuesta mucho realmente poder transmitir si yo no se donde estoy si estoy perdido no se como que que lo llene usted es el KGSL yo puedo subir una TV pero tengo la cola a ver yo la digo al tiro bueno mientras Hockey se consigue el IP para poder subir una TV propia a nosotros Sakura abre como Fletch no se si estamos online Hockey si estamos online chicos y ese milagro no se te ha caído en la fe de nuestros acompañantes de todos los que nos están viendo que no se le caiga por favor jajaja ahí te dije el IP de Hockey vemos que en Kala hay un VS2 que es lo que pasa 2 VS2 Darwin lo van a hacer rápidamente Danita y Valor se devuelven a las chicas de Destroy Ladies que es lo que va a pasar veamos Darwin en la carita por si acaso ah hay muchos TV somos espectores no? tenemos 36 espectores y vaquita hace quinto fragmento los proxys por fanboykitor que fanboykitor no tiene mas slot creo oye si me pudieran dar el datito quien ganó el filete eh Disgear y ya perfecto partieron de ese desierto pero ya eligieron partido de terror de terror ah de terror mientras vamos 5-0 con nuestros ladies al liderato las chicas de Disgear están tratando de ingresar al V van lentamente por Katabaja y les toma rápidamente Kala las chicas de Disgear están haciendo un Hull V mientras escuchaba a mi mamá allá en el fondo eh que es lo que van hacer las chicas de Disgear vamos a ir a Inversar V van a ingresar a Kala Perdón chicos, la TV no es nuestra, es de Game Station TV Los chicos de CKGCL están todos igual que nosotros Estamos cortados Estamos en nosotros para AstroLayla Bueno, rápidamente las chicas de This Here ingresan por Bonsai tal vez ¿Qué es lo que iban a hacer? Rápidamente, Layla está en medio, que si esperando a alguien Ok, ¿sabes qué? Estoy viendo la TV que está... La que se spamboiquita Quizá en esa nos corra nada Sí, tirasela mejor Así que despidiéndole TV, se la mando ya Bueno, nos queda Natu versus... digo Natu y Layla versus This Here entero Que lo que pasa en 2 versus 5 Van a guardar, parece que sí, van a guardar Sniper, Natu y Layla Guarda su M4 en... Reglamos, pero rápidamente logra matar a Layla Y le dará en el primer round a This Here En este tercer partido de Elias No me escucho mi voz como me escucho, pero sé que me escucho muy fejeado creo No sé si es verdad, es mentira, pero bueno No me lo has mandado todavía, está muy concentrada la chica parece A mí, a mí me está hablando Sakura, así que se lo voy a pedir Y... Bueno, mientras rápidamente las chicas This Here toman posición hacia medio Veamos si hace una patita en bomb Y ahora Layla ganó una escala Lila logra hacerle banner con el burst de la fan Y Layla tira una HE a Kala Rápidamente, veamos si van a ingresar No, no van a ingresar Están midiendo Rubio nomás por medio Tenemos a Lila Sakura en medio Tenemos 2 escala En Kala junto a Lila Y Natu es nipiendo larga Al lado de la game box De graffiti Veamos que él hace las disques Están cargando para el B Sí, obviamente están cargando al B Maikita pp o Por el momento Maikita viene haciendo el MVP No, Natu viene haciendo el MVP de este partido Por mientras Veamos que hace Natu Sin ni P hacia bombasar del B Un cartón Hacia... Deter Scythe Wow, y Miguel rápidamente Logra... Matar con Agarada, güey ¿Qué pasa? Sí, la estoy viendo, tranquilo La habla a T3 Versus 3 contra... T3 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 ¿Qué es lo que pasa con esta chica? Anitta tiene un ingreso Si muero con la HE... Eh, no Flash Tiene una Flash Tiene una Flash Está más blanca Aquí Navidad En Estados Unidos Ya me la dieron Holy Y Sakura logra hacer de Anitta Que se rompa T3 T3 ¿Dónde te la mando? Por TS Muere Ya cambiamos... Tv Tv Para que sea más fluida Que... Game Station Se ve muy cortísimo Estos chicos también... ¿Tú igual voy a ingresar a eso? Con pega, sin pega Claro ¿Quién me manda la IP? Karim No se puede Estás jugando 2-2-1 2 al B 2 en medio y uno que reto No, si Carlita por mientras habla Te doy el paso para que hables, Carlita Interreviso y ZOM.cl Dale, Carlita ¿Cómo? Comenta el partido usted, po Le damos el paso Voy a intentar de ver No, voy a meter el metal, no Bueno, mientras yo hago el ridículo Espera voy a... Jajaja Si, Carlita me puedo ya siempre Y aquí van a ser las chicas de Tisker Acaban de entrar rápidamente al Bonsai Mientras plantan Rápidamente Lila Se percata de que hay al en medio Pero no pasa nada Se fue cada baja Y bueno, tenemos a... A Sakura, Darro y Lila En... Puerta de... Bonsai del B por medio Rápidamente quita A Lura matar a Lila Y lo que pasa con Darro Van a guardar parece Vamos y... Van a guardar 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 Ya voy a... Y Bodigue le quita su M4 a Sakura Y guarda Sniper Darroil En este octavo Voy a poner más proxy y vete Y a ver si puedo subir una No, no creo que pueda subir mucho Los terroristas El servidor Karim Con muchas fregarios Caen los servidores Se va a caer Así no va con cobras Así con lab cobras Así con lab cobras Cobra a los mejores servidores Jajaja Lab cobras Tengo que Sakura El lance 1 a 1 Para que no le ni ve en medio Rápidamente Vale, extra toma Vamos a poner las chiquillas acá a nuestras ladies A ver que... Quiero agradecerle con esas flechas Tenemos que lo ha guiado, osea tenemos... Tenemos 3 carretas No ha logrado tomar las chiquillas, pero vale Tengo que en cala por parte de la ladies Está... Está por el rey Catalta Está bueno, es libre, es libre Me quita versus quita ¿Qué es lo que voy a pasar en un site del B? Si ingresa quita o me quita Guarda opciones en el fondo del site Aparentemente se están cargándose al B Aparentemente... Tenemos uno catabaja y dos catalta Y uno llegando médico en la bomba Correcto Me quita 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 Le cubre la espalda Abren con flash Veamos si entra un pal B No me quita 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 Qué buena la gana ¿Qué es lo que puede pasar con Darryl? Veamos si es ni pega Y no pasa nada Te voy a cambiar Ah no, que no puedo cambiar Hola Por si alguien se cae Me quita Me quita Me quita Me quita Ya tenemos te fluido Correcto Las chicas de Disky Entraron rápidamente Realmente llegaron contigo El aporte de Pancho Jejeje ¿Qué? Pancho fue ese como yo Que de una operación eh Bueno Hemos colocado una bomba Por lo menos no logramos plantar las chicas Ya se cual es la paz Jocky Te la paso El interno paso también El cero El cero El cero El cero El cero Ya, manda tu IP pequeño Y estaríamos Muy bien Aaaaah Aaaaaah Verdad ¿No? ¿Pero el cero subió una? Ahí si la subió Yo mejor Ahí está la tele Ah, verdad Ya Vamos a tener que de verla así nomás si se asco que va a recorrer claro, yo voy a la del principio voy a adelantar rápidamente con escala y vamos a ir hacia medio para rápidamente ver si ingresan al bombsite del app vean lo que pasa, tenemos a Vale versus Gila en cala, que es lo que pasa tenemos dos medios, tenemos uno en greenbox por parte de izquierda, tenemos catabaja tío que es lo que va a hacer esta chica, vamos a tirar una che o se queda en bombsite del B, mientras que Makita, veamos lo que pasa con Makita, obviamente leila, pero Danita no puede contra la fuerza y logra entrar rápidamente con bombas hacia el B están pasando mucho medio, no? en slow motion vemos que acaban de plantar la bomba y Starlady consigue su noveno round están yendo invicta en lo que explica Samsung Dan, no sé si Titu le gustaría hacer un comentario respecto al partido que es lo que está pasando con sus chicas Titu está la vida, no? Titu? Titu? señorita Titu? no tiene palabras no, él no tiene palabras no tiene palabras no tiene palabras no tiene palabras están están aleantándolo y escala y han estado haciendo lo mismo en todos los rounds veo que Digl rápidamente logra hacer de Darryl por AD adelantado y Makita en hall de B que onda que onda la tele? porque veo que está de modo mati metete de nuevo que pasa si gana este partido ganan los antiterroristas 10 a 2 no sé si Jody te escuchas en el streaming no, no te creo que te escuches no, no te confundes no, no te confundes no te confundes no te confundes no te confundes la chica es pro ladies si, estamos que onda si me la mandan o que onda milagros no hablis de eso voy a jugar desde hace un momento pido mal y para ver ustedes no escuchan por que está bere en Maitre esta en se adelanta hacia medio lo que pasa es un habla Admiral líder y алог snap número Lo voy a ganar este onceo round Sinceramente, mi cabeza va a explotar Oh, dos minutos Voy a tratar de conectarme a la TV ahora, y la cara es la que se quedaría Muy bueno No se puede, lamentablemente Vamos a jugar Gracias a nuestro amigo Hockey Si, cualquier cosa paga porque... Claro, estaban todas cortadas y... Tenemos una mejor TV Y... Bueno chicos, mientras Hockey hablaba No hay una intercambientía de algo Aunque yo lo escucho, pero ustedes no Jajaja Ok, la chica de Lesslie Rápido, vamos a lanzar las carganas Al bomba del vino ¿Qué es lo que pasa? En el rifle Que... Se comió todo eso con el flash En el botón del tele Uhuuu Vemos que Lesslie está con los snipers Desde fuera del B Por... Va a ser terrorist Rápidamente Quiero matar a Darryl ¿Qué es lo que pasa? Y... Es que él logra este tercer round Veamos a seguir en el cuarto round Para no estar tan desbalanceado para el próximo lado Si no... Le estuvieron Y... Izquierd... Como... Como... Así es el último... La última jugada que va a ser Lesslie Vamos a lanzar medio Vamos que... Logra cerquita Y... Tenemos que... Hemos colocado una bomba Y... Adelantaron medio Adelantaron medio Origeno... Las mierdas están en pedanita ¿Qué es lo que pasa? Wow... Es que están en treinta creo Las de... Están en treinta... Jockey No, déjala en treinta Porque vos la tienen en treinta Si, estamos en treinta Un... Se nos viene el cambio de lado Antiterroristas Yo mientras haciendo spam Masivo ¿Joy es развит you stay in? ¿Como que te regalte la ley? Así que por lo mientras podo Matrix Tuu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-! Jajajajajajajajajajajaja Bueno mientras comienza el segundo lado La Chibre está en live Y... Bueno veamos que la chibre constitution Tiene posibilidad de ir al BO6 DLV Con... Con Flava abriendo Con un raspado lo mas probable Darryl abre con doble flash, veamos que es lo que va a pasar Si, van todos rush B, vayan, no mas chiquillas que no, tengan miedo de tisker Si no, la chica se planea la bomba Obviamente la chica trollea y planta la bomba mientras que Valer Va a lograr ser Nakita, Darryl está por todo ¿Qué? Sakura está en un momento, vale Nada que hacía Strong Ladies Claro, nada que hacía Strong Ladies Estaron mal en realidad Bueno, las chicas dicen si les notan los nervios quizás O hay algo que les está complicando obtener los rounds De Strong Ladies le saco el primer pistol ¿Quién lo voy a pasar con Strong Ladies ahora? Va rápidamente, va en medio y le llevo Aquí está ahí sus armas Hay cuatro en carreta Tres en carreta No, en las chicas ya pasaron la escala en todo caso En todo caso, las chicas ya entraron, que rato ¿Quién quiere? No hay nada ¿Quién quiere? ¿Qué pasa, Zoe, Sakura? ¡Hemos colocado una bomba! ¡Oh! ¡Ganan los terroristas! ¡Paguita y terrimito! Estáis... Tres a cuatro Bueno, si quieren mandarle saludos chiquillos, los que nos están viendo, desde el... Aprovechen, aprovechen. Aprovechen. ¿Ah? Fue catorce... Bueno, las chicas de la izquierda están adelantando rápidamente carreta, que no te va a dar cuenta. Me dicen que observen a la jugadora de Sakura, para este round. Le damos a Sakura exclusivamente, que es lo que hace nuestra veterana del Counter-Strike. La mamada de Stron-Ladies. La mamada de Stron-Ladies, claramente. ¡Hemos colocado una bomba! Sakura está guardando una bomba de su onda, ¿no? No, no. No va a sonar, no va a sonar, aparece con Sakura. Nuestro ancestro del... Creo que ya fue. Creo que ya fue. Creo que ya fue. Creo que sería. Claro, quería ver si... Si quería que todos vienes. Y las chicas de Stron-Ladies ganan el next round de pistola de ahorro. Yendo catorce cuadros. Nada que hacer por mientras para las chicas de Miss Gear. Todas las jugadas se las hacen con la Maggi. Por parte de Stron-Ladies. Vemos que Maggi está con una Ingram y una Duarte. Hay buen timbre. Igual guerrera. Claro. ¿Qué está haciendo, Maggi? ¿Qué está en serio? Una faquera. Van a ahorro la chica. Tienen plata ya que sacaron el round anterior. No sé si era tan común. Yo creo que si llegan, me quedan con la llave de licencia. Claro. Claro también. Pero igual tiene que ver. De cierta forma. ¿Qué es lo que va a hacer con Sakura? Que está en medio. Una vez me ha pasado ahora quizás. Tenemos Vale versus Sakura en medio. Vale está corriendo desde el CT. O sea, es que Sakura se va a carreter. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? A ver si pueden abrir el mapa y entrar por algún lado. Claro. No, es que Sakura... Danita está por debajo. Dile está entrando, Bea. Dile está entrando. No, falleció. La asesinaron. Allá. Veamos este verso contra Sakura y Danita rápidamente. ¿Qué es lo que pasa? Si Sakura gana este round. ¿Qué es lo que pasa? Nada que hacer contra Sakura. Manquita tiene la bomba. Vamos a ir la planta. Un... La guarda. No entiendo. Pero es que... Dos versus... Es uno versus cinco. ¿Qué es lo que va a hacer con Nato? Uno versus tres. Obviamente. Vamos por el ace. Oh. Y vale, no. Saltó. No sé qué estaba pensando Nato en ese momento. Claro, dijo. Voy a saltar. Quiero ser libre. Quiero volar. Estaba intentando ver si podía volar. Mire. 14 a 5. Lloraron más para la Lelys y ganan este partido. No, hay quien la haya echado. Como se dice en la última parte de este partido. Que se ve muy emocionante. Se me graban las papas. Salté alguna jugada... Más de timple. Viendo de que están tomando. Sí. Estas niñas son rudas. ¿Cachai o no? Claro. Yo creo que algo tipo Navi. Una abrigada por medio y por beta. Bueno, entonces... Oye, las 3 están peleando. ¿Qué onda? Uy, rápidamente Nato se guanea. No, Maita se guanea con la pena. Oye, lo que va a pasar es un versus 5. Si Danita logra algo en este round, ganaría. No, 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 no. Wow, más de finales de cross. Ah, se quedó sin balas Danita. Uy, logra Lila filetear. No, milantemente. Ganan este... Eso faltaba. ...duo décimo quinto round. Round de sencillo para las trolleyes. Que por mientras estarían invicta. Y wow, jeje veo que jeje. 16. ¿Cuántos salieron? ¿Salieron? No sé. O no sé. No sé, pero ganó a trolleyes. Deja consultar. Eso salió en 16 cuadros. Oye, me acaban de comentar también por ahí que Steve Gere estaba invicta en Liga Samsung por haber sacado un partido 16-0. Y habían varias expectativas de que posiblemente le iban a hacer un buen partido a Strolleyes. Pero lamentablemente no era bajo las expectativas que algunas personas pensaban. Igual, para decir, igual es un clan que tiene buenas jugadoras y todo. No sé qué habrá sucedido. Pero lamentablemente en este caso no pudieron tomar bien el mapa. Podríamos llamar a alguna de las niñas a ver si quiere decirlo. Como decía Karine, las chicas de Steve Gere no pudieron tomar rápidamente el mapa. Les falló el teamplay y no sé qué es lo que les falló a las chicas. Porque ya los equipos prometieron mucho. Prometían mucho a Liga Samsung. Pero se enfrentaron en este round que fue excesivo. ¿Quién va a ganar quizá? Ahora a Strolleyes va al liderato con 9 puntos. De Steve Gere con 6. Pero iría segunda a Steve Gere por la diferencia de rounds que ganaron en el primer partido. Que fue 16-2 contra Sweet Shot. Que fue una paliza rotonda. Y las Trolleyes irían primero con menos 7 o menos 10. Si no me equivoco por diferencia desde el segundo. Así que ambos equipos prometen harto para lo que es Liga Samsung. Y veamos que se viene en los próximos partidos. ¿Qué tenemos de invitada aquí? ¿Tiene la bandita de Disqueer? A comentar lo que pasó en el partido para ver. Ah, qué entretenido. ¿Cuáles fueron sus expectativas? Es que la Tito dice que escucha a todo pegado. Y no entiende lo que habla. ¿Hola? Sí, se me pega. Ahí está la bandita. Vamos a ver. Ganan los antiterroristas. ¿Hola? ¡La Tito! ¡Pandy! Bueno, mientras Pandy hace ese ingreso al TS con todos los chicos que estamos. Estamos Lady Karin, estamos Caldita Master, está Pancho, está Ricardo, está el Chure, está Gatito. Y actualmente Pandy, si no me cúlala, cúlala. Mientras que Hawky habla en el anonimato. Veamos qué es lo que trata de hacer nuestro amigo. A ver si se desbloquea el micrófono. No sé. Porque milagro que no se te caiga el intermedio. Con botón. Bueno, Megan, ¿debo firmar que tuvimos más viewers que hoy en Extension TV? Sí. Un logro. ¿Cuándo? No un logro. Siempre tenemos más que hoy en Extension TV. En ese día nos pasó lo mismo. Doblegamos los viewers. Así que muchas gracias a los chicos que nos están viendo. Si quieren dejar sus saludos. El Bass, el Bounce, los chicos que están Zosaurio, que más Storm, entre otros. Si quieren dejar sus saludos, mándenlo ahora. ¿Estamos a tirar al niño? ¿La Paz es que ella es capitana del Clan Tisgui o no? Sí, era capitana. Sí, es que me habían dicho que era Gita igual. No tenía muy bien ese tema. ¿En serio? Sí. Fui la peor. Ahí es. Yo me cierro la Paz. ¿Quién va a jugar? ¿Pandy? Ah. Pensé que no estabas. Hola, 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 pandy. Hola, 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 pandy. Bueno, pandy, cuéntanos. ¿Qué pasó con las chicas de Tisgui que no pudieron ante la fuerza? Ay, es que no ha pasado en esta vida. No, pues no pudimos, no más, pues. No se pudo hacer nada. Es que teníamos una jugadora, teníamos dos jugadoras con la. Y una con sueño, así que el ambiente no estaba muy grato. Problemas, la mística, no estaba. La Dani tenía sueñito, creo, y como se levanta súper temprano para ir a la U. Así que, anda media idiota. ¿Qué apuesto que la Vale estaba corta? La Vale y yo. Típico. Nos faltan. Una consulta, pandy, porque solo ustedes se prepararon para el partido previo Astro Ladies. Sí, es que nos hemos preparado para toda la liga, sino solamente un partido. Pero sí, nos hemos preparado para este partido, para el próximo y para el subsiguiente y así. Claro, porque muchos comentadores decían que había una cantidad de actividad de que el partido fuera súper apretado entre ellas. Pero no sabemos qué les pasó al cambio, aunque no tienen que ir a la cantidad de actividad de esta partida. Bueno, lo que Karin está a decir es que, bueno, las chicas no se pueden preparar bien, pero... Ahí está mi traductor. Con el lag de Matrix, logro decir que, bueno, estaba apretado el partido, pero no fue posible. ¿Qué quieren que vea el stream? Amistoso, Astro Ladies. DBB, si me mando el LP, podemos hacer algo posible. Si no, me pego un tiro en la cabeza. Sor, sorry, mis preguntas son cortadas, ¿cachai? Son especiales. Sí, cortantes. Ajá. Sí, soy súper cortante. A ver, hagamos una cosa entretenida. A todos los chicos que nos están escuchando en el stream pueden hacer sus preguntas a las chicas de Disiquiri aprovechando que vinieron a compartir un rato con nosotros. Así que, manden sus consultas y les vamos a preguntar a ellos. En la buena onda. Claro. Partido amistoso lo puse en la onda. No sabía quién era. Astro Ladies es amistoso. Ok. Bueno, pues, voy a ver que se ven buenas calidades de esta ahí, ¿eh? Ese milagro es que no sé qué te está pasando, ¿eh? Bueno, vemos que por parte de DBB tenemos a Guaro, Benerecto, For Life. Benerecto. No lo otro. No lo otro. Jajaja. Caféin y el irresistible. Ok. Entonces, aquí los chicos están usando el mismo line, ¿no? De los ojos. Claro. Calda. Déjalo fuera. Están calentando. Están. Están abrochando la mano. Aprovechando que este la sacó obra le doy pantallón. Oh. 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 Cuidado con lo que desea. Sí. Vendría haciendo los últimos partidos sobrecuras. Sí. Pero va a quedar en la historia, siempre, Sakura No, el lead del minutaje o si no se te va a caer Se te va a caer en cualquier momento, si es eso Ya chicos, aprovechen de mandar sus saludos, preguntas, lo que quieran por la stream Mientras vean un partido amistoso de Strolladies No está siendo comentado Nadie está siendo comentado porque no me han mandado la idea, si no me han preguntado y me han muerto la risa Estaban perdiendo 1-0 1-0 Interesante Bueno, saludos a mi mamá que está en cana Okap Saludos a mi mamá que está tomando once Así que me retó porque nos hacía tomar en sí con ella por el terreno de partir ¡Hala! ¡Hala! Ese hombre, en tu vida, alguna vez Ah, no, entonces no, si no te caí después no Pongale un poquito de atención al hombre Uy, no hubo ni una pregunta Como que están concentrados A ver ¿Quién dijo concurso? ¿Quién dijo concurso? ¿Quién dijo concurso? A ver Me prendieron con agua Hay una pregunta Mira hay una pregunta La vamos a consultar a Pandi Si es que está todavía aquí con nosotros Pandi, mira Una de las personas nos está consultando ¿Cuánto tiempo llevan jugando? Como clan supongo Como team ya llevan un año y medio Un año y medio Sí La titula para lo único que habla es para... ¿Hola? Un año y medio ¿Sí? Sí Para el aniversario vamos a hacer un carrete La casa la quita, ¿cierto? ¡Ah, mierda! Estamos todos envidados Cuidado 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 que tenemos 40 viewers Sí Storm dice Pregúntale cuánto lleva jugando LOL Juega conmigo Y el giro Y el giro No le pongo Tiro una boca así La boca Me la pongo Aprovechen de vender Riot Points por aquí Aprovechen de regalar Riot Points Están diciendo Oye ya Voy a promocionar Mi tío Mi kiosquito que me hice hace poco El kiosquito que hice Ah, no pillo la página ¿Hola? ¿Ya di fiao? Ya di fiao El kiosquito de la tía Karin No se fia hoy, se fia mañana No se fia hoy, se fia mañana, claro Tía Karin, ¿me puede fiar? Mañana Jeje 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 Me quedé pegado mirando la pantalla No sé qué estoy haciendo Bueno, el ratito dice que juegue hace 6 años Comenten, comenten, hablen, hablen Oh, somos 33, viéndolo Jeje Tocalsa Jeje Tocalsa 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 Jeje 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 Yo juego hace 10 años Ocaplas, no te le ve ni tu mamá, wey Jeje Ey, y son ¿Qué vas, Olaz? Recordar al viejo Ocakin Que ahora está muerto El dinosaurio Jeje 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 Saludos Es lo que hay Jeje Saludos Si es que no está bien Jeje Jeje Difícil 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 Jeje Está durmiendo He colocado una bomba Jeje Hay una pregunta, eh Y dicen que no Jeje Jeje Pero igual no Más que en Game Station TV Hay que seguirlo Ya, concurso chiquillo Riot Points ¿Tanto? Ya, mira, ¿sabes qué? Voy a regalar 20.000 puntos para Riot Points No, mentira Ya, venga, quiero jugar LOL Ni juego nunca la wey Ya ¿Qué es LOL? No es nada Es poco Ya Podríamos soltear Bueno, son 30, chequen Filtra en la voz Bueno, el Tajo que habla en la animator nos dice que ahora podríamos hacer el sorteo porque si no se nos puede caer si aprieta stop al stream de LF de Street Ya, yo me voy Adiosito Ya, yo me voy ¿Te vas? ¿Te vas la TITUD? Sí Sorteamos la TITUD Ay Ya Ya, ya, llevo la TITUD Ya, ya, llevo la TITUD Ah, ja, ja, ja Hay 30 Hay 30 y sorteamos la TITUD Hasta risa, güey Llegamos a los cuarenta y vamos a sortir a platito Y cagando Oye, ¿cómo es el partido? Los amistosos le sacaron dos rounds Ganando chiquilla, 3-2 Hay 29 Mira, entró alguien más, quería que sortiéramos la titu, ¿viste? Se la quería ganar Sí, claro Nos hemos venido por los RP nomás Awww Ya me voy, que se vaya bonito Awww Oh, Dios Lo voy a hacer, Karim Veamos cómo terminamos Ah, no, no, no te caes ya No, wea ¿Qué dice el público? ¿Concurso o no concurso? Chiquillo Wow, se lo están yendo todo Oh, dijeron Sakura para la historia ¿Quién fue? La Sakura me está hablando ¿Quién dijo eso? ¿Qué cosa? Me dijo, escuché cuando dijeron Sakura para la historia Oh Oh, se fue a la carta Oh, se arrancó, allá No, no, dijeron ¿Quién fue? Mira, tía Karim, tía Karim Es con N, ¿ah? Están pidiendo un juego Steam o un CSGO Están diciendo ahorita Regale, pero no lo tengo Mira la gente como pide cosas, ¿ah? Ah, cómprenme mejor Ah, ya Soy bien turca, así que cómprenme No También caro los jueguitos Oye, a ver ¿Qué está pasando? Hoy son los más baratos Son los más baratos ¿Qué chiquillón? Eh... Depende Te puedo hacer un descuento Por estar aquí con nosotros ¿Quién soy de qué no? Soy del sur, soy guasa Soy toda, mucha honra Y se cayó No, no Estoy aquí A ver, Jogi Si se cae el Steam o confiamos A ver, ¿qué pasó? Ay, gracias Gracias por el comentario, niño No, chiquille Todavía aquí con la duda Si en un stream Mandaron un saludo Que me dijeron Que no la manda Oye, están diciendo Que es sexy La voz de la Karim La Karim dijo Que iba a mandar un saludo Por ahí Claro Y siempre voy a andar Para chicas Hemos colocado una bomba Que talento Van ganando 6-2 Ya, mientras yo voy al baño Me tomo un B Oye, podía omitir algunos comentarios Y así como voy al baño Y vuelvo ¿Holi? Ahí sí Eso es bueno Voy a ir con dos plantas Antiterroristas Me voy a dedicar a esta wea No voy a jugar más A streaming wea No 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 me da ni para ganar la Liga Salsu Voy perdiendo ya wea En cuchito Futuro Te devuelvo el saludo Gracias, gracias Ay, que la gente es tan sociable Y buena onda No, no vivo Nel film man velo ¿Van a entrar? Anda No, está rompiendo Más piola, más piola Ponga una foto de alguien No sé Ah, ya Casi Casi Uy Ganó Zero Gaming Te cerró Chucha, que liga esta weón Ah, es que hay una liga aquí Que dice que ganó Zero Gaming Vamos Argentina Ganan los antiterroristas Claro Cuando no lo tengo ni le pegué la tele weón No, falta así como una foto Más grave Un weón de mi camisa Oye, hay weónes que andan preguntando ¿Y el sorteo? Espérate, como a las dos empieza el sorteo Ah, caro, hola, cariño A pasar la tarjetita Que sorteo Ya, no me voy a obligar aquí No, ¿no? Algo viene Ahí está Y el sorteo Dijeron Tiene que llegar a los 50 años Oye, bájate la TBC Ganan los antiterroristas Arriba Bájate la TBC Bájate la TBC Oye, tengo una duda Espérate Oye, parece que ha jugado otro clan Liga Samsung Le informo Y vuelve No, no, no sabía que los capartidos se habían cambiado Oye A ver, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Le dicen que acepten en Steam la Karim Ya, yo le voy a mandar un saludo a la Nati Que fue la MVM del partido Con lo que me comentaron Eso mismo, hola Oye, si es que tengo una duda Necesito una información Oficial Ganan los terroristas Sí 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 Eh, ¿hola? Sí Pándale un saludo al colado del test Oh, ya Sí Oye Oye La chica de F***ing Sexy Jugaron ayer Contra No Game Y Lamentablemente Vieron Puta la hueva Me puedo reír Sí 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 Van ganando Stronglade Mucho Ganan los antiterroristas Oh, tengo futuro Mi mami sabía ¿Y cuánto juegan la F***ing Sexy? Trolollololol Por eso Trolollolol Mira, les voy a dejar la página Donde pueden ver las fechas De todos los torneos Que se van a jugar Están malas las fechas Dicen que todos están empatados O'у破 No No Es que se están jugando Pues Pero Pero A ver A ver Los resultados dicen que están empatados Así nomás No sé cómo será el tema de la plataforma, pero no comento nada de eso. A ver, el día de... Vamos a ver cuándo van a jugar nuevamente las chicas de F***ing Sexy. Vivo al tiro. Bueno, las chicas de F***ing Sexy van a jugar el día 31, doctor. ¿Qué? A las 22 horas está programada. Contra el clan CTB. Tengo un doble. Hola, tengo mi voz doble. Hola, eco. Dice, cambian al metal por el pancho más chistoso. Tengo fotógrafo, hermano. Oye, sí. Ah, se me había olvidado. Lo voy a mandar. Un salmudo. Le mandan a Natu. K-M-X. Bueno, niños. Si quieres ser tu fan de Natu, puedes agregar la face. No, mentira. No, pero te dejo el face oficial de SL. Por si quieres comunicarte con ella y por mensaje interno. Ay, tía. Hoy los saludos no llegan al tiro, parece. Oye, Pancho manda un saludo a su mami. Gracias, mami. Parece que tiene un admirador la Natu, ¿eh? Lady Karin. Ahí te están homenajeando, parece. A ver, Lady Karin. La manager y creadora de parejas de SL. Voy a dedicar a eso, ¿eh? A la última. No sé, no hay punto CL, es SL. Yo no lo entiendo. No entiendo, yo tampoco ando con un dolor de la cabeza, güey. A ver si ya nos dimos cuenta. O tenéis problemas en la cabeza. No, sé, no. Yo en el colegio soy calladito. ¡Mami! ¿Quién tiene algún equipo jugando en...? La liga Samsung. Para que nos dejen matar, pero, güey, somos detentos del cabre. Quiero ganar otro partido para no quedar como güey, ¿no? Ay, ya no juego ni hace como un mes. Oye, oye, ¿qué onda los amistosos? Oye, ¿cómo al partido? Estuve en el primer lado contra los amistosos. Eh, sí, 11, no sé cuánto. Y ahora van perdiendo, allá. No sé, y ahora van perdiendo. Notable jugada del equipo amistoso. No sé cómo se llaman los güeyes. Ese player... Erectito, no sé qué, güey. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dicen que 11, cuáles son. Eh, ¿cómo salieron con Teesgir? Eh, el clan Astrolédica no... 16, ¿cuánto me dijeron? 16, 3 o 16, 4. Voy a corroborar bien la información. 16, 3 salieron. Parece. Pucha, todo me dicen parece. Por interno, dicen. Por interno, dicen, le he vuelto. Ah, claro, dicen. El primer lado salieron 12, 3. Arriba Astrolédica. Uy, mira que van a hacer jugar. Y el segundo round fue 4, 0. Están arriba. Oye, Pancho, parece que te vamos a invitar más seguido para que vengáis aquí a quitar la calle. Depende, mi amigo no me deja hablar con extraño. Oye, ese soy yo. ¿Qué les pasa cuando fue a los huertos de enverguía andaba con mi mami? ¿No vieron a esos niños chicos y yo andaba? Buenas, Blas. ¿Blas andaba con su mamá? Sí. Yo supe por ahí, Karim, que había un viejito mirándote. Sorry, pero era un viejito. Yo tenía muchos ensayos. ¿En serio? Sí, y dijo yo quiero su face. ¿En vola me agregó? No, para ser mecánico. Mejor no. Eso no fue. No sé. La gualala. 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 No sé. La pandi. La pandi. Ok, buena rienda el de beso. Ah, que me importa. Saco, güey. Abre, Guille. Soy Timmy, por eso no quería hablar. Oye, dice la gente que parece que estamos en una fogata. ¿Por qué? ¿Cómo no cacháis? Oye, están puro roleando ustedes, eh. ¿Quién habló? Uno, perdiendo cuatro, cero. Estrón Lady. Ahí, sí, vos. Ah, llegó el Guille. Estoy a cerrar, lo estoy comentando en el chat. ¿Sério? No, estoy meditando. No me digas. No me digas. Estaba perdiendo cuatro, no están Lady. Claro. Soy el de mi gameco. Ufeli Romy. Deja, deja. Cachate que el último que viene. El resistí, no da. ¿Quién fue? ¿Quién fue? El...